Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿de qué color es? Color, rosa, color, rosa, es rosa Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Papi dedo, papi dedo, ¿de qué color es? Es azul, es azul, es azul Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿de qué color es? Amarillo, es amarillo, es, es amarillo Hermano dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermana dedo, ¿de qué color es? Es verde, es verde, el color es verde Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿de qué color es? Color, rosa, color, rosa, es rosa Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dime, por favor, ¿cuál es este color? Es rojo, es rojo, es rojo Un, dos, tres, cuatro, cinco globos de agua Familia de dedos, familia de dedos, ¿cómo están? Un, dos, tres, cuatro, cinco globos de agua Familia de dedos, familia de dedos, ¿cómo están? Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Un, dos, tres, cuatro, seis, 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 seis IDEI Este es el final de sobreung Bitteacyj expanding mayra y Naomi Gracias Gracias ¿De esta actividad? ¿Na 선생님 пом encanta?